Antes de que lo sentaran, bateó 8-0 con 5 ponchos. Lo pudo Cúter, va a notar en carrera Herrera. La cruza por tercera, ahora pierde la pelota García. Y llega hasta la segunda, Wilfredo Tobar, 4-0 el juego. A quien si no van a mover de la alineación mañana es...